Bueno, vamos a, les cuento, vamos a articular nuestra comunicación sobre algunas preguntas. Esas preguntas son estas. ¿Qué filosofía? ¿Qué educación? ¿En qué contextos culturales? ¿Y para qué la educación filosófica? Bueno, el abordaje de las interrogantes se va a hacer en la perspectiva de mostrar las potencialidades de la educación filosófica como un espacio-tiempo público que habilite el diálogo intercultural. Eso un poco va a ser el esquema general de las comunicaciones. Nos vamos a alternar con Mauricio, para ir cambiando el interlocutor, y estamos abiertos, como decía José, a preguntas, pero fundamentalmente también a propuestas, a divergencias, a poner en cuestión, a discutir nuestros supuestos. Después de cada encuentro, les va a llegar una serie de pequeños fragmentos, con algunas actividades, con la intención de que la reflexión se continúe entre intervención e intervención, y potencialmente en la vida, que continúe esa reflexión, porque necesitamos tener la retroalimentación de las opiniones de ustedes. Bueno, hoy va a empezar Mauricio, y después vuelvo yo. Gracias. No me va a dejar solito, ya sé. No, no. Bueno, yo agradezco mucho también, no sé si me ven o si me ven a medias. ¿Se ven bien? ¿Está bien? La mitad. ¿Hasta acá? Bueno. Mala suerte, me agacho. Bien. Yo quería, comenzaría esto, tratando de presentar nuestra concepción de lo filosófico en educación, a partir de la noción de cultura, en el sentido antropológico más amplio, que abarca los modos de ser, pensar, valorar, saber, sentir, trabajar y producir, propios de cada grupo humano, así como el particular mundo material, institucional y simbólico, con que recubre su hábitat concreto, dotándolo de significación. A nivel de significación. A nivel de cada persona, la cultura opera como el baluarte simbólico en que uno se refugia para defender la significación de su existencia, porque sin ella no tendría elementos para hacer frente a una novedad incomprensible. Eso es una cita de Cus, con la que quiero resaltar la importancia, cómo la cultura encarna en cada persona. Ahora, lo que querríamos centrar es el lugar de la educación en la cultura. Educación sería la función social de transmitir la cultura de un grupo a sus nuevos integrantes. Es decir, los actos de educar son un fenómeno endocultural, intracultural, interno de cada cultura, porque de esa manera alguien pasa a ser humano y al mismo tiempo humano de ese modo peculiar de su grupo. La educación incluye los actos de enseñar, los modos y recursos de que dispone la cultura para dar sentido a la vida personal y en común, para encarar lo previsible y lo imprevisible, a fin de preservar su modo de estar siendo, eso que Leibniz llamaba el conatus S, el esfuerzo por seguir siendo vivientes y convivientes humanos de ese modo particular. Y también incluye los actos de aprender, de educarse, que son siempre actos activos. No solamente aprender lo que se enseña y gracias a lo que se enseña, sino también, pese a lo que se enseña, contra lo que se enseña, y aprender lo que no se enseña, o lo que la enseñanza oculta. Los actos de educar y educarse duran toda la vida y cada uno de nosotros es responsable de ello. En ese sentido, todos somos autodidactas y autoenseñantes. Bien, vamos a hablar de educación, pero en el contexto actual, que es un contexto intercultural, porque actualmente en nuestro planeta todas las culturas están en interrelación, y entonces, ante el desafío de la copresencia de distintas culturas, ante ese desafío se presentan distintas tendencias o formas o modos de orientar la educación en un contexto intercultural. Aquí nos reduje a tres posibilidades, ¿verdad?, o lineamientos. El primero sería lo que Kuch llama acentuación de la rigidez cultural. Es decir, ante el desafío del otro, me encentro en mí mismo, me cierro en mi cultura. Esa acentuación de la rigidez puede ser agresiva, culturas que responden al desafío intercultural, con el cierre de su propia cultura, y el rechazo, muchas veces patológico, a toda otredad humana. Eso conduce a imponerle la propia cultura por sobre otras, a imponerla incluso como única cultura, por la fuerza o por la razón. Y eso sería lo que estaría orientado a ser un tipo de educación, imponer a todos una misma cultura. Es el deseo de liquidar la diversidad humana que en otros campos produce etnocidios, genocidios, reducciones, guerras, represión del disenso interno y colonialismos. Por la integración, integrar al otro en la propia cultura, eso se llama integración, pero es un modo de etnocidio, o la exclusión del otro de los medios de vida, que puede ser un modo de genocidio. Pero, la acentuación de la rigidez cultural también puede ser defensiva. Los grupos agredidos se pueden encerrar en sí mismos, aislarse, estancarse, esclerosarse, huir, suicidarse o emborracharse. Esa sería una primera opción. La otra sería la dilución de la propia cultura, una especie de sui etnocidio, la adaptación acrítica, entusiasta o resignada, a lo nuevo o dominante, la renuncia o el desprecio de la propia cultura, la caída en la anomia, en el sinsentido, la exaltación mítica de lo otro, la valoración de la mera vida sin más significación que su prolongación. Es una variante de pérdida de sentido individual y colectivo en la que se suele caer cuando uno trata de ser, digamos, tan rubio y alto como nosotros, en vez de ser como somos. Frente a esas opciones nosotros trabajamos lo filosófico en educación que lo entendemos como un esfuerzo a la apertura, a la reflexión crítica sobre lo propio y al diálogo intercultural que se despliega como admisión del disenso y de la diferencia en la propia cultura, como reconocimiento de los otros, como escucha, intento de comprensión, de traducción, compasión, solidaridad y colaboración. Y, principalmente, convivencia en discusión argumentativa y diálogos. Es decir, no en los mutuos aislamientos de una multiculturalidad, sino un diálogo intercultural. Avanzar a través de distintas razones, lenguajes, culturas, modos de valorar, sentir, saber, organizar el trabajo y la convivencia social, organizar los medios, las técnicas y los instrumentos de producción y reproducción de la vida. Dentro de la educación tenemos un aspecto que es la enseñanza de la filosofía. La enseñanza de la filosofía suele organizarse bajo el modelo de lo que llamábamos acentuación de la rigidez cultural. Entonces, enseñar filosofía podría ser transmitir determinado sector del conocimiento definido por un corpus de textos, un canon de autores, métodos, temas y técnicas ya definidos. Se presenta ese conjunto bajo el nombre de Historia de la Filosofía Universal, aunque en realidad es casi exclusivamente occidental y se considera como el pensamiento del más alto nivel. A nivel de educación superior, suele organizarse en una carrera profesional específica, con un currículo fraccionado en ramas, cada vez más reducidas y especializadas, donde va ocupando un, digamos, siendo endogánica, encerrándose en sí misma, separada de la vida, la educación en general y las otras disciplinas. Aunque tiene lugar a veces la filosofía en ciertas carreras llamada epistemología, filosofía del derecho, filosofía de la educación, éticas profesionales. En la educación preuniversitaria, media o secundaria, hay en algunos lugares, en Uruguay con mucha fuerza, un segmento curricular llamado filosofía, Cuyen lo llama así, un segmento curricular. ¿Verdad? En Uruguay tiene mucha importancia y desarrollo desde el siglo XIX. Y nosotros, Marisa y yo, en nuestro trabajo docente, en ese sector curricular medio, en la formación docente, de profesores de filosofía, en filosofía de la educación y en didáctica filosófica, fuimos perfilando una concepción de lo filosófico y de una educación filosófica. Para nosotros, lo filosófico tiene que ver con no sentirse satisfecho con lo sabido, sino con querer saber. Más que enseñar una cosa dada, algo llamado filosofía, mostrar, señalar, indicar hacia filosofía y hacer filosofía y filosofar con otros. Señalar cómo encarar problemas, distinguir problemas, problematizar, cuestionar lo dado por sabido y ponerlo en discusión. Trabajar a partir de problemas, hacer de la filosofía enseñada una actividad filosófica, una enseñanza de lo filosófico. Hacer de cada aula del segmento curricular filosofía, por ejemplo, una verdadera aula filosófica, un hacer filosofía, un acontecimiento del filosofar, de cada lección una experiencia original, una obra filosófica original y un espacio-tiempo filosófico entre culturas. Con este espíritu, impregnar la educación toda y los espacios de la vida pública fuera de la educación formal. Entonces, ahí nos pusimos a tratar de elaborar criterios para determinar un rigor de nuestra concepción de lo filosófico. Porque fue evidente en nuestros profesores de secundaria y pensamos que puede ocurrir así en los de Chile y en otras partes que la idea de rigor que se maneja opera y bloquea lo filosófico. Los profesores se preguntaban si fui riguroso, reproduje fielmente el pensamiento de Hegel o de Platón y quedan y quedan siempre cuestionándose a sí mismos sobre la fidelidad de sus clases con el corpus filosófico. Entonces, tomamos aportes de Alejandro Ranofsky, un profesor argentino, que propuso la definición de un criterio de rigor propio de la filosofía y que fuera rigurosamente diferente del rigor científico. Buscamos caracterizar un rigor propio de lo filosófico en las aulas, en todos los niveles educativos y advertimos que hay un estricto rigor filosófico que opera muy distinto desde las academias formales pero que vive en nuestras aulas en algunas obras filosóficas, en los modos de leerlas, interpretarlas y ponerlas en discusión y en la interrelación de lo filosófico con todos los espacios de la vida pública, privada e íntima que no tienen que ver directamente con eso que llamamos filosofía como cosa cerrada y acabada. Intentar determinados rasgos de lo filosófico implica que la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía y del filosofar son problemas filosóficos a poner en discusión. Sería contradictorio para mí que pusiera estos rasgos en un orden único y pensar cada uno de ellos separado de los otros cuando están todos vinculados pero no son a su vez una argumentación deductiva ni un sistema o nómina cerrada exhaustiva o jerárquica por eso me voy a limitar ahora a presentar muy brevemente un solo rasgo que no figura en el artículo que ustedes vieron es decir la característica general que define el rigor de lo filosófico es su anormalidad su irreductibilidad a normas previas a los actos filosóficos como son las normas técnicas o el rigor científico si das tales pasos si haces tales saltos tales movimientos tales normas cumplís con tales normas entonces lo tuyo sería filosóficamente valioso no no es valioso filosóficamente tampoco nos regiríamos por normas posteriores a el acto pero elaboradas previamente como por ejemplo las evaluaciones externalizadas en educación que llevan a que todos los países hagamos una misma educación para competir con otros y llevarnos el premio dichas normas y evaluaciones son ineptas para garantizar que algo sea filosófico y para valorar lo filosófico de cualquier actividad incluso de cada aula podríamos decir que el uso de en filosofía del rigor habitualmente es en realidad un uso rigurosamente antifilosófico lo filosófico es no dejarse encuadrar en lo regular en la aceptación acrítica de un orden dado en una normalidad cualquiera en el cumplimiento ciego de órdenes en el seguimiento de un camino de oro de un método único o un recetario para solucionar todos los problemas y llegar a una nueva normalidad Kuhn habla de ciencia normal y de revoluciones científicas lo filosófico es revolucionario en toda normalidad y presente en cada presente trabaja para que eso para que lo normal no se esclerose no se rigidice no se atrofie y pueda dar lugar a nuevas revoluciones en medicina se suele entender lo normal como salud y lo patológico como el funcionamiento anormal enfermo pero lo humano es infirmus no es firme es enfermo y la propia vida normal puede generar estenosis y atrofias que son efectos normales de vidas demasiado normalizadas por eso la atención crítica a toda normalidad su reinvención su revolución es condición para seguir siendo viviendo y conviviendo en cualquier futuro si hay rigor filosófico no es el rigor mortis va seguramente contra toda rigidez el profesor filosófico no es rígido sabe su ignorancia y su feintud no transmite lo sabido diciendo que es bueno porque ya ha sido sabido o porque ha sido sabido por otros y sabe que no está en un nivel superior al del discípulo por tener un saber distinto del estudiante y ahora le dejaría el lugar a Marisa para que siga con la otra parte de esta sesión bueno yo voy a tratar de trabajar dos ideas esa es mi intención y le pido a los coordinadores que me avisen si me estoy pasando de tiempo para dejar el espacio de comunicación voy a pensar sobre la incertidumbre y sobre la idea de la filosofía como antología del presente es decir lo que vamos a intentar hacer es defender la incertidumbre como una disposición fermental al filosofar el supuesto sería que una dosis de incertidumbre es deseable para pensar mejor epistemológica ética políticamente y sobre todo para educar no solo para pensar sino para el acto de educar para insertarnos en el acto de educar y para reflexionar sobre educación ¿en qué sentido incertidumbre? lo pensamos como ocasión de creatividad como disposición subjetiva que preserva la duda justamente que es capaz de captar matices de reconocer la complejidad y la problematicidad de las cuestiones no lo pensamos no pensamos la incertidumbre solo como un estado provisorio del que hay que escapar rápidamente para aguarecerse en la certeza no identificamos ni asimilamos tampoco incertidumbre a ignorancia como es bastante habitual ¿no? más bien creemos que la incertidumbre resulta de la oscilación entre un saber y un no saber ambos conscientes y que es esa oscilación entre el saber y no saber justamente lo que sostiene la búsqueda la indagación creemos que la incertidumbre supera el modelo explicador cientificista cuantificador y que incluso trasciende la lógica bivalente como ya lo intuía Aristóteles en el tratamiento de los futuros contingentes o sea que cambia mucho la forma de ubicarnos frente al saber de producir saber y de pensar críticamente el saber permite la comprensión de la cualidad de lo cualitativo del devenir de la diversidad e incluso de la opacidad de las relaciones con nosotros mismos con el saber y con los otros no es una idea absolutamente novedosa al contrario en nuestra tradición filosófica en el Uruguay nosotros tenemos dos autores que los voy simplemente a hacer una referencia pero para mostrar justamente que hay una tradición que se vincula con esta idea de incertidumbre que es Va Ferreira que habla de sentido de sentido hiper lógico y Ardao que trata de enfrentar o confrontar la razón con lo que él llama inteligencia es decir los dos encuentran que la razón resulta insuficiente por sí misma para captar determinadas cuestiones del mundo y de nosotros mismos o sea que la incertidumbre puede ser una forma de neutralizar el logocentrismo es decir cuando la razón se exacerba y pretende fundamentarlo todo y comprenderlo todo y legitimar y legitimar todo sin embargo justamente en la historia del pensamiento occidental ha primado la obsesión por la certeza se han construido múltiples sistemas con aspiración de totalidad y universalidad el afán de conocerlo todo de preverlo todo de controlar todo y de poder todo pero en el propio entramado de esos sistemas de esos paradigmas nosotros percibimos justamente el peligro y la esterilidad una manifestación de ese anhelo cuantificador especialmente aparece en el tratamiento de la educación como señalaba Mauricio en los modelos hegemónicos actualmente es el modelo cuantificador un ejemplo paradigmático en la modernidad es Galileo Galilei Galileo Galilei decía midamos todo lo medible pecemos todo lo pesable y lo que no es ni medible ni pesable hagamos que lo sea es lo que Basberreira denomina la falacia de falsa precisión es decir aplicar criterios cuantitativos a una realidad que trasciende esa mirada un instrumento justamente de este anhelo cuantificador es la estadística aplicada a los procesos sociales las estadísticas mapean clasifican ordenan jerárquicamente rescatan las recurrencias sociales pero justamente se les escapa lo singular lo específico lo lo original hay un sociólogo blanco que por lo menos un artículo de la lectura a mí me resultó útil señala que las estadísticas son un mecanismo de control biopolítico en un espacio abstracto y no territorial no es como el disciplinamiento más tradicional y avanza un poco más y dice que el error de las estadísticas es justamente un una línea de fuga es decir es un espacio de resistencia es decir invierte justamente o sea en la medida en que no pueden dominarlo todo y dar cuenta de todo ese error es el espacio que queda para el ejercicio de la libertad ahora ¿cómo pensamos esto de la incertidumbre filosófica en relación a la educación? y hay varias posibilidades puede ser educar para la incertidumbre desde o en la incertidumbre lo más frecuente sobre todo en la literatura sobre educación sobre todo en la literatura actual hegemónica sobre educación es pensar en para es decir la incertidumbre se coloca afuera en el contexto un mundo que ha cambiado que es inestable que hay nuevas formas de llegar al saber que hay nuevas actividades laborales que se necesitan trabajadores flexibles y adaptables a esas nuevas circunstancias entonces en la medida en que se diagnostica ese contexto que puede ser un diagnóstico más o menos adecuado el problema es que se atribuye a la educación la función instrumental de adaptar a los sujetos a ese presente ¿cómo se traduce esto? la necesidad de formar sujetos con competencias la necesidad de educar despreciando la circulación crítica de saberes y fortalecer lo que puede ser justamente esa capacidad de adaptarse al mercado laboral para supuestamente insertarse con éxito y eso es un poco lo que estamos sufriendo ¿no? en cambio entonces la propuesta es muy distinta es educar en y desde la incertidumbre ¿en qué sentido? en primer lugar reconocer el acto educativo como un acontecimiento incierto un encuentro imprevisible y cuyos efectos también son contingentes y aleatorios pero además la educación apuesta a una transformación y a un futuro abierto es incompatible con las categorías de destino y de cualquier determinismo absoluto la práctica educativa debería mantener siempre un margen de descubrimiento las decisiones creativas de los docentes no deberían darse solo antes de la clase sino durante la clase durante el encuentro y solo así el acto pedagógico puede tornarse experiencia sin sentido profundo del término para todos los involucrados quiero aclarar no descartamos ni devaluamos la anticipación del docente la planificación didáctica y la profundización en los saberes que se van a que van a circular en la clase es una condición importantísima y yo diría que justamente cuanto más se fortalece esa anticipación más abierto puede estar el docente para lo nuevo si no quedamos como más débiles frente a esas posibilidades de descubrimiento que nos pueden que nos traen habitualmente los educandos bueno esto en relación a la incertidumbre digamos entonces como una disposición fermental para filosofar y como una disposición fundamental para educar la otra idea y voy a tratar de ser lo más breve posible que también me parece fundamental es la filosofía como antología del presente es decir nos hacemos eco acá de la tradición de Foucault e incluso en algunos casos la lectura que hace Bátimo de esta posibilidad es decir como pensamiento crítico radical la filosofía debe aplicarse a la comprensión del presente a tematizarlo y sobre todo a problematizarlo ¿qué puede hacer la filosofía con el presente? no corresponde el diagnóstico la descripción o la explicación experta debemos evitar esa posibilidad porque banaliza los acontecimientos y los encubre detrás de cifras pero ya la pregunta entonces ¿qué ocurre hoy? es interesante la propuesta de Foucault en el sentido de sustituirla por esta otra interrogante ¿qué es lo que en el presente tiene sentido para la reflexión filosófica? es decir es la filosofía recuperando la cuestión del sentido que no es el espacio de la explicación meramente pero va más allá todavía Foucault y dice el presente es un suceso filosófico al que pertenece el filósofo el pensador que se pregunta o sea no la pregunta no es cuál es la actualidad sino cuál es mi actualidad a la que pertenezco y que me involucra inevitablemente es decir el pensador involucrado y comprometido con esa realidad no objetivando desde fuera absolutamente la actualidad sino formando parte de esa actualidad y entonces el problema es cuáles son las condiciones de posibilidad de esa experiencia filosófica hoy desde la crisis de la modernidad la filosofía renuncia o a veces renuncia a su función profética y mesiánica y eso nosotros creemos que es bueno se conserva así la responsabilidad de dibujar huellas que permitan interpretaciones para orientarnos en el presente en la perspectiva de su transformación pero lo que la filosofía debería ser o no debería ser en este caso es marcar de una manera cerrada el sentido del proceso o sea renunciar a hacer filosofía de la historia como se ha hecho habitualmente y tampoco identificar a priori el sujeto de esa transformación ni hacer profetismo ni constituirse en en esa posibilidad mesiánica del intelectual y ni siquiera tampoco tratar de cerrar o de clausurar el sujeto de la transformación en categorías muy rígidas como proletariado intelectuales científicos pueblos que o son ambiguas o son rígidas si preservar la función utópica a la que alude Roy la filosofía debe ser capaz de pensar lo posible lo deseable para una vida buena para una vida mejor para una vida más justa para una vida más vivible pero no tratar de identificar cerradamente al sujeto de esa transformación ustedes los chilenos tienen en este sentido yo pensaba una experiencia bien interesante al respecto en toda esa etapa tan removedora pre-pandemia el sujeto transformador se fue construyendo en la calle en la praxis en la resistencia y un sujeto que me parece que es bien diverso feminismos distintos jóvenes trabajadores pero unificados y construyéndose en la en la práctica como sujetos posibles de esa transformación y en ese sentido me parece que debemos seguir pensando justamente ese presente por acá lo que quería plantear por hoy y ahora sí me encantaría de esa Gracias.